Me sorprende un poco, pero igual el profe Herrera está probando también a su gente y es muy válido. Yo creo que Chaco es un jugador con mucha trayectoria y bueno, ya se verá más adelante. Sí, claro, todos tenemos la ilusión de ir a la selección y hay que trabajar muy fuerte para estar ahí. Hay que trabajar, hay que trabajar y todos estar dispuestos a dar lo mejor de uno a la selección. Si uno se toma en cuenta, buscar aportar lo mejor de ti al equipo y si no, apoyarlo donde sea. Uno tiene que seguir haciendo su trabajo en su equipo, intentar hacerlo bien y luego, bueno, eso ya el tiempo dirán. Si le llenas el ojo al cuerpo técnico que esté en ese momento en la selección y si no, te digo, apoyar de donde sea para que México sienta buena vibra y gane. Lo que dije, que lo importante es estar unidos, el gremio apoyar 100% a la selección y que se consiga el pase al mundial. Hoy en día es el líder, es el líder del torneo, el equipo que a mi parecer es el de los que mejor funcionamiento tiene y bueno, es una decisión que la tomaron los altos mandos directivos y ojalá y funcione muy bien.